En el Salón de Cabildos, se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del Consejo de Fomento al Comercio Exterior en sesión de Cabildo ante el Pleno del Ayuntamiento, donde los nuevos consejeros acordaron cumplir con lealtad su nuevo cargo. Este consejo tiene como fin reforzar el comercio exterior mediante un esfuerzo conjunto con asociaciones civiles, dependencias gubernamentales y de la iniciativa privada, con el fin de establecer prácticas y acciones encaminadas a la mejora y fortalecimiento de todas y cada una de las áreas de oportunidad que existen en el ramo comercial interno y externo del municipio. Uno de los objetivos es que se establezca un mejor comercio interno a través de las compras y transacciones comerciales que las empresas establecidas en el municipio realicen a los comerciantes externos. Hasta el momento no se cuenta con un plan establecido de acciones a ejercer durante los primeros días de trabajo del consejo. Sin embargo, se pretende que cada consejero aporte propuestas y, en base a las condiciones instituidas, se pongan a consideración para finalmente fijar las estrategias y caminos necesarios para poder alcanzar los objetivos implantados. Dicho consejo está integrado por el director del Instituto Tecnológico de Celaya, Ignacio López Valdovinos, el titular de la ESDAIR, Paulo Bañuelo Rosales, el titular de la Bolsa de Empleo, Capacitación y Desarrollo Económico, Jesús López Hernández, el subdelegado de la Secretaría de Economía, Diego Martínez, el director de Fiscalización, Ignacio Lomelí, entre otros. Informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.